¿Vertus? ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapetón? ¿Estás en directo? No. Ah, pero igual habrías para comentar esto. ¡Ey! ¡Ey, Marx! ¿Qué tal, tío? Aquí estamos. Que a ver, yo soy en directo, no os importa, ¿no? No, no, dale, dale. Vale, vale. Que digo… Podríamos explicar un poco a la gente en qué va a consistir… Porque es distinta a la del año pasado, en realidad, ¿no? Bueno, ahora, en verdad, lo que tenemos que hacer es escoger país… Bueno, la lista de países, y luego nos pasarán la información de que… Ah, pero no lo habéis leído, que nos han mandado un correo con la movida… Del rol de Rital, ¿no lo habéis visto? Yo he visto un correo, pero ese creo que no. Segundo. ¿Qué correo? A ver, espera, os comparto pantalla. Vale. Vamos a ver… ¿Esto suena de verlo? Espera, lo voy a poner también para que lo vea la gente. ¿Os suena algo de ver esto? Ah… No sé, así… Con mi Speed Reel, pues, no me suena. ¿Así en frío o no, no? A mí sí que me suena, sí, sí, sí. Vale. O sea, lo digo porque la gente sabe un poco cuál es la movida. O sea, porque… O sea, como que… La idea en general creo que es como que… Jugamos con un mod que está alterado como el mapa de inicio… Y hay nuevos países y tal, que están como pensados para el MP… Y como que hay ligas, en plan de que va a estar la liga de… Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Y las repúblicas, las teocracias, la monarquía… Eso es. Mirad… Bueno, vamos a leerlo… Vamos a leerlo todo poco a poco. Bueno, si tenéis mucha prisa vosotros, si no… Si queréis que… No hay nada que hacer hoy. Vale, vale, vale. Pues, bueno, el foco del evento es que nos… Que quieren crear una historia. La idea es que juguemos para crear… Para esta historia. O sea, que no… O sea, no nos piden que nos sacrifiquemos que hagamos el tonto en el… En la partida, pero sí que no juguemos en plan para ganar. Que no estemos en plan full tryhard, ¿no? O como el año pasado. Y para eso, pues, tenemos que seguir unas reglas del juego que han pensado ellos. Y que va a haber unos canales en Discord para rolear, para hacer diplomacia, etc. Entonces, recordando un poco cómo fue el año pasado, Somos un equipo de tres personas y los tres vamos a estar jugando en el mismo país. Y, si no me equivoco, en total hay 23 equipos de jugadores y un equipo de desarrolladores. En plan, somos 24 jugadores por… 24 equipos por tres, pues, creo que somos unas 80 personas o algo así. Aparte está la nación de los GMs. Eso es. Y va a haber una nación de GMs que, si no me equivoco, van a ser un poco en plan neutrales. Y van a ir uniéndose un agente, luego a otros y tal. Era como ente equilibrador, quizá. Eso es. A ver. Quizá está bien. Unos están con unos, otro con otros, etc. También han dicho que, en principio, la gente que streameamos y tal nos van a poner restricciones especiales. Que no sé en qué se traducirá eso, la verdad. Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Bueno, en fin. Hay como un lore que se han inventado un poco para justificar cómo va a ser la partida. Que habla de una profecía, de una gran guerra que acabará con la historia. Y que algunos creen que este desastre puede ser evitado. Las naciones del mundo han formado ligas para intentar evitar esta guerra para acabar con la historia. Y cada liga está convencida de que tiene una forma de controlar, pues, la forma de hacer esto, ¿no? La confianza y el miedo van a mantener las ligas unidas. O sea, que entiendo que va a haber un poco de alianzas y tal. Y que vamos a poner una historia alternativa en la cual hay una profecía que va a influenciar las decisiones que vayamos tomando. En fin, eso. Hay varias ligas. Hay tres ligas, principalmente. La liga de los monárquicos, la liga de los comerciantes y la liga teocrática. Cada liga tiene sus propias ideas de lo que debemos hacer. Y, básicamente, la idea es que en cada liga hay una serie de países. Y vamos a jugar con uno de estos países que están aquí mencionados, que están aquí en esta imagen. ¿Vale? Como vemos están las Islas Baleares, que nos molaría pillarlas, ¿no, chicos? Mis señores, a vosotros. Yo porque vivo ahí, pero nada más. Porque en verdad son una provincia de mierda. Ya, pero bueno, están modificadas, ¿eh? Como veis, el mod... Vamos a jugar con un mod que están alterados los países en plan... ¿Dónde están las Baleares? Mallorca ha sido la Libra de Dragón como estoy independiente. Es una república pirata. ¡Uf! ¡Uf! De una, por favor. Vamos a ser de un 2-2-1 a un 5-5-2. O sea, chicos. Creo que... Creo que hay que pillarla, vamos. Sin duda. A ver, vamos a mirar más opciones por si acaso. A ver, vamos a ver un poco de qué trataría esto. En plan, la liga monárquica. Creen que el mundo está dividido y no han sido invitados a tener parte en él o algo así. Son pretendientes que quieren echar a los grandes poderes y cambiar las fronteras. Llegan esto con roleo, con diplomacia y guerra. Y son Navarra, que Navarra también podría ser una opción. Yo qué sé. Bretaña, Desmond, Riazán, Georgia, Albany y Valllac. Están un poco... En plan separados, ¿no? Bueno, supongo que han distribuido todas las ligas esas para que no hagan bloques o algo, supongo. No sé. Lo que me viene a mí a la cabeza. Lo digo también porque en las repúblicas, por lo que veo, Lube, Genoa, Ragusa, Holanda... Están todos bastante... por todos lados, que está bien eso. Vale. Que la de los comerciantes dicen que el mundo nunca debería ser unido, al menos políticamente. Que deberíamos mantenernos distintos y para asegurarnos vamos a utilizar el dinero y el control del flujo monetario. Eh... Queremos ver el mundo dividido en muchos países de una sola provincia. Y que la Biuro de esta liga va a crear su propia liga comercial, cuyo fin máximo es dividir todos los mercados entre ellos. Suena de puta madre, yo digo que queréis que os diga. La verdad que sí. Y aquí están Lube, Genoa, Ragusa, Holanda, tres ligas, Mallorca, que es quien queremos ser y no Boroz. Vale. Bueno. Ya sí, finalmente. O sea... Sí, di. Eh... No, el tema de las ligas comerciales, que está muy bonito y tal, pero ya vimos en la... En la lana anterior, que los guiris van bastante trajer y a joder bastante a... Bueno... Ya, sí, sí, sí. Tenerla... O sea, tenerlo fácil, ¿no? Y... Y que la liga te... Te exponen muchísimo, porque no solo provincias que tú no tienes, sino que es... Es una IA que pueden atacar y... Y... Y tú tienes que entrar, si no te comes el malus de prestigio o lo que sea, y te comes la tula entera, ¿no? Claro. Te jodes por una puta IA de mierda que no te da casi nada, ¿no? Pero... Bueno, eso simplemente, que es un perjuicio al fin y al cabo. Que como no lo hayan bufado, que no lo he leído, pues... A ver, pero piensa que va a haber gente como... El roleo está bien, eso sí, pero... Claro. O sea, piensa que va a haber gente como nosotros también, ¿sabes? En plan que va a estar en esa misma situación. Diego. A ver, no sé... Sí, bueno... Te vendrá un monarquista de estos tíos y te va a tirar la boca, ¿sabes? Si quieres. Te vendrán cuatro o cinco, seguro. La última facción son los teocráticos, que su objetivo es crear el cielo en la tierra, poco como Mars. Van a utilizar la religión y la política para crear el gobierno mundial... El mundo gobernado por la religión, perdón. Y su foco va a ser controlar el Sacro Imperio. Y van a tener más desafíos y dilemas, explorando mecánicas del EU4. Eh, Trax, quita el streaming del Discord. Se ve mal. Y ya miramos el tuyo. Ah, vale. Porque se te está lagando en ambos, creo. Vale, perdón. No, tranqui, tranqui, no te lo digo para... Vale, vale, lo que queráis. Vale, eso. Aquí están Colonias, Salburgo, Madreburgo, Estrasburgo, Orden Libonia, Orden Teutónico y Los Caballeros. Ah, sí, efectivamente está habiendo tirones. Vale, perdón. Vale, pues... Pues eso. El mod, lo que estábamos mencionando un poco... A ver, ahora debería ir bien esto. El mod, chicos, pues eso, como veis, Navarra le meten una provincia más, a Bretaña le meten un general, a desmuntar... En plan, que los mejoran... Súper lagado, tío, no me jodáis. Chicos, no tiene que ir lagado ya esto. ¿Vosotros me oís bien? Sí, te escuchamos bien, pero sí que en el Twitch te veo un poco lagado. Joder. No sé, reinicio el streaming, tío. ¿Vas a hacer un streaming cocinando? Si llegamos a... A 100 subs, sí, tío. Fotograma. Voy a reiniciar el streaming un segundo, chicos. Yo no lo reiniciaba, eh. Perdón la mitad de viewers. Ya, pero qué hago, tío. O sea, si esto no está chutando ahora... También es verdad. Espera, igual es por hostear yo la llama del Discord, no creo, ¿no? ¿Tenéis el Discord de la parados con tío? Tengo el Discord de la antigua. De la otra. Espera, que os lo paso. Pues tampoco creo que sea por eso, porque esto no te chupa a ti. Eso chupa a todos o a... O no sé. Pero eso es del año pasado. A ver, meteros a ese Discord y nos metemos ahí, yo qué sé, ¿sabes? ¿Ya va? Vale, parece que ya va. Bueno, de todos modos. Vamos a meternos ahí por si acaso. Ya va, ya va. Vale. Vale, ya va. Vale, chicos. No sé por dónde me había quedado. En plan eso, que hemos leído un poco el lore de las tres facciones que hay. Una está pensada, pues, en cambiar el orden mundial y crear todo países de una sola nación. La Liga de los Comerciantes quiere hacer dinero y crear países de una sola nación. Y la Teocrática, pues, quieren ser muy religiosos. Nosotros, en principio, queremos ser Mallorca, que es una república pirata que ha embufado la provincia, además. Y queremos hacer dinero. O sea, es todo increíble. También estoy un poco roblear inglés, ¿no? Pero bueno. A ver, es un poco peculiar que sea una república pirata, pero que esté del lado de las... De las repúblicas comerciales. O sea... Al final, cabrón, piratas que no son, sino comerciales. O sea, es que lo principal que vas a robar va a ser... Bueno, estos, ¿no? Sí, sí, sí. Luego nos dicen eso, que va a haber una nación controlada por los GMs, que en principio... A ver, no va a ser neutral, sino que va a ir cambiando de bando un poco por dar chichilla, ¿no? Sí. Mencionan. Luego que va a haber tres eventos tochos a lo largo de la partida para influenciar el arco de historia, ¿vale? Que tendremos que ir solucionándolos, pues, con nuestros amigos de la Liga, etc. Y luego, por recordar un poco cómo fue el año pasado y cómo va a ser... Como digo, somos tres jugadores en un solo país. Eso no quiere decir que estamos jugando los tres a la vez, aunque igual nos turnamos. Depende de si este año me dejaron jugar o no. Que es broma, hombre. Yo me siento fatal, tío. Que es broma, que es broma. Entonces, si no recuerdo mal, era un tío, en teoría, jugando. Otro que se dedicaba a la diplomacia, que el año pasado fue Marx. Si no me recuerdo mal. Y luego está otro tío que se dedica a crear un poco la historia de la nación, el trasfondo, a hacer pactos. Bueno, los pactos los hacía Marx y tal. Yo, por mí, si queréis, este año repetimos igual. O sea, a mí no me importa. Pero lo que os apetezca. O sea, vamos cambiando un poco y tal, eso es. Y a mí me gustaría rotar más, al menos el tema de juego. Sí, sí. O sea, ya nos organizamos. En plan, cada hora rotamos. Claro. O sea, va a haber tiempo. Porque, en plan, por recordarlo, empezamos como las 10 de la mañana del sábado 11. Y acabamos como a las... Espera, esto estaba por arriba del todo. Oooo... Mirad, eso son 63 participantes, 21 equipos de 3 personas y un equipo de Paradox. Y empezamos a las 10 de la mañana y acabamos a las 10 de la noche. O sea, son 12 horas el sábado y 12 horas el domingo. Vale, entonces vamos a tener tiempo para... Para cambiar... Para cambiarnos y lo que haga falta. Y no sé qué más tenemos que mencionar, tío. Pienso que vamos a ir roleando. En el streaming oficial de Paradox va a ir habiendo sorteos y tal. O por si alguien quiere estar ahí medio pendiente. Obviamente... Para que nos voten y nos regalen cosas. Claro. Efectivamente lo que tenéis que hacer es votarnos a nosotros independientemente de cómo esté yendo la partida. Y... No sé... A ver, mientras se puede sobrevivir ya es suficiente de momento, creo yo. Que quizá por eso aplique. Es que no sé por qué... O sea, porque además el... El... El país ese de los Debs lo han puesto en las Bahamas. Que eso está a tomar por. ¿En las Bahamas va a estar, tío? Sí. Creo que sin ninguna providencia o algo así. Igual hace un poco como el país este de los elfos en el Ambenar. Que se va ahí a América, se crea un pedazo de país y luego viene a darse de hostias, tío. Yo qué sé. A ver, no. Espero que no sea eso. Porque es que... Entonces su... O sea, su intervención es demasiado importante. Nada. Creo que tenemos que ir relacionando con ellos. Nos irán dando misiones... Sí, sí. Eso habrá que ir viéndolo. Y bueno, aquí dicen efectivamente que... Van a apoyar que streamemos la partida. Lo digo porque Vertus hará directo. Yo haré directo. Y no sé si Marx va a querer, pero... No, yo no. Vale. Pero habrá algunas reglas adicionales que tendremos que seguir. Que bueno, ya nos dirán que no creo que sea nada como muy... Muy chungo. Supongo que serán cosas en plan... Eh... Que seamos respetuosos con el medio ambiente y este tipo de cosas. Así que... Así que... Dadme un segundo. Eh... Mierda. Vale. Voy a poner lo de la... Lo de elegir el país. Eh... Una cosa. ¿El mod sale algo por arriba del mod? Aparte de... 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 De eso. Porque he visto ya una... Se ha visto que había hecho Gassior. Que me ha hecho gracia. Pues es un chaval que... Bueno, que estoy... Es colega. Bueno, colega... Conocido. Por dicho. Estoy en un servidor de... Eh... Con... Con él y con... Slewik y alguno más. Estaban ahí confiando y demás. Bueno. Entonces. Eh... Voy a poner aquí mi correo un segundo. Coño de la madre. Bueno. O sea. Más que nada es como que no se filtre mi nombre completo. El correo me da igual. O sea. A mi me quiere escribir o... Hacerme un Paypal. Pues... O dos Paypals. Tres Paypals. Tres Paypals. Tres Paypals. Tres Paypals. Tres Paypals. Vale. Pues aquí lo tenemos, chicos. Entonces. Primer país prioritario. Mallorca, ¿no? Que creo es... Mallorca. Mallorca, sí. Mallorca. Mallorca, sí. Mallorca, sí. Mallorca de maíz. No, o sea... A ver. ¿Cuáles están? Si es Mallorca. Si es Mallorca. Yo diría de segunda... A ver. ¿Qué pensáis? Pero Navarra quizás sería gracioso también. Creo que Navarra, ¿no? O sea. Pondría Navarra de segunda opción. Claro, tío. Además que las misiones de Navarra están... Tío. Buah. Si hacemos el... 10, creo. Hostia. ¿Qué dices, tío? Sí, sí. Vamos a poner hasta 10. Vale. Pues no sé. A ver. ¿Qué vais? ¿Qué pensáis? Armenia puede ser gracioso también. O Albania. ¿Armenia? Está Armenia, ¿no? O sea. ¿Este país de aquí cuál es? Espera. Voy con retraso. Voy a abrir el de esto. Ah, no tengo... Eso es Georgia, creo. Ah, Georgia. A ver. Yo qué sé. Holanda está también. Lubeck. Bretaña. Ya, pero Bretaña a mí no me ha llamado... Perdón, a mí Bretaña no me ha llamado. Riazán. Riazán. Buah. Si te lo montas bien en Riazán, te marcas una... Bueno, un monstruo también. Está Valakia también, eh. El rollo vampiro, ojo, eh. Eso puede ser gracioso también. Eh... Yo iría poniendo una de cada. Si hemos puesto una de las... De la República, otra de... Vale. Ponemos una Teocracia ahora. Sí. Vale. Teocracia es, por ejemplo, Colonia, Sanburgo, Madeburgo... Livonia o Teotónico-Order o tal. Pero yo los veo muy pegados esos, eh. O sea... Ya, 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 ya. Queremos estar un poco más de chill. Quizá Caballeros... ¿O qué? Uh, no. Es una caballería. ¿Georgia es Monarquía o es Teocracia? Eh... Las Teocracias las estoy viendo aquí. O sea, es Colonia, Sanburgo, Madeburgo, Estrasburgo, Livonia, Teutónicos y Caballeros. A ver, no sé cómo de chetados... No sé cómo de chetados están los Caballeros. Tienen Chipre. Nada. O sea... Yo lo veo complicado con los Caballeros. Es mucho más fácil expandirse en el HR que contra el Turco. Tío, pero imagínate que... Pero escúchate, imagínate que... Imagínate que formamos el Reino de Dios, tío. O sea, imagínate cómo nos apoyaría la Peña, tío. O sea, imagínate cómo nos apoyaría la Peña si hacemos el Reino de Dios. Y está chetado los Caballeros. En plan... Tienen Chipre y 15 más de D. O sea... Es un inicio tocho, en verdad. A ver, los Caballeros están guay porque consigues mucho dinero saqueando al Turco. Y es verdad, sacamos. Y luego puedes aprovecharte de la Guerra Turco-Mameluca para pillar Jerusalén y hacer... Y luego, la demostración de lo grandes que tenemos los cojones por pillar Caballeros. Ojo, eh. Ah, es lo que digáis, lo que digáis. Si no lo veis claro, pues no, no, pero... Bueno, en la anterior alguien empezó con los Caballeros, ¿no? También, creo. Sí, y también formó Jerusalén, creo. Sí. Y alguien se estampó también, ¿no? Eso. Sí. Algún que otro se estampó. Alguno se estampó, tío. El de Crimea se estampó, el de... ¿Quién más? Había más, porque luego sé que uno se fue a Etiopía, luego otro se fue a la India. A ver... El de Irlanda se estampó también. En Irlanda también hay alguien, eh. Ojo, Irlanda también puede ser gracioso en cualquier caso. La cosa de Irlanda es que va a venir el holandés y te va a matar. Que no nos vamos a matar con nadie, hombre. Vamos a ser todos amigos. Bueno, pero eso depende de cómo... Pero es que está la orden teutónica, tío. No hay una cosa, porque... Es que está... No, bueno, tío. Está la orden teutónica. No son como demasiado tochos, tío. Pero es que están... Los tres están muy pegados. Ya. A ver, lo que... A ver, lo que digáis. A ver, tenemos que poner diez al fin y al cabo, eh. Que hay que poner un montón de países. Se ponen casi todos. Tira un dardo, a ver qué pasa. A ver, yo pondría... Yo diría uno cada uno, el que más rabia usted. Y lo vamos poniendo. A no ser que tengamos como arsear una super prioridad. De tercero. Rollo, si os apetece, por ejemplo, Bretaña. A ver, Salzburgo no estaría mal, porque tienes las minas de oro muy cerca. Es verdad. Salzburgo es el que está pegado a Austria, ¿no? En plan, el que es dorado. Bueno, dorado en plan color negro. Y creo que es de... Del Obispao este. O sea, el Salzburgo no es Obispao, ¿no? Sí. Además es Teocracia, ¿no? Que estábamos buscando. Eso. Salzburgo le han metido una provincia con ocho de desarrollo. Bueno, está bien. Vamos a poner Salzburgo. La pelea contra las tres ligas, a ver quién se lleva la mina de oro antes. Vale. De cuarto, yo pondría... Es que, Georgia, yo creo que estaremos ahí de chill y tal, ¿eh? Eso puede estar bien también. Genoma también está como muy tocho. Jorge, Riazán serán bastante de chill. Georgia, lo bueno que tiene es que pues meterte bastante rápido en el nodo de Persia. Sí. Es que Albania... Había que pactar mucho con... Con Balak y todos estos para ganar otro guano. Pero tenemos Skandeverg, tío. Ponemos Albania, tío, de cuarto. Yo lo veo bien. Skandeverg es mucho Skandeverg, ¿qué? Venga, va, va. Vamos a poner Albania. Albania. Vale, quinto... Jorge Aidechil, ¿o qué? Ahí hay que poner algún país. Vale. ¿Alguna sí que os llamen la atención, chicos? Holanda. Holanda está guay, pero... Demasiado serio, ¿no? Como muy normalito, ¿no? Claro, es que es eso. Una Balakia o... Balakia con los vampiros, tío. Yo lo veo guay. O sea... Riazan puede estar gracioso. Ponemos Balakia y luego Riazan. Tuvido apenas Vertus. Vale. A mí es que... Sinceramente me da igual, o sea... Vertus, tío uno así al azar. Yo me meto donde sea, tío. Si al final... Luego nos morimos y... respawneamos en Netupri. ¿Ore? Es que... Es que... Es que depende de lo que se busque, pero... Guay, tío. Es que tengo que escribirlo en los... O sea, yo... Yo viendo lo que pasó el año pasado, prefiero buscar unos picks medio safe que... Que no está ahí en medio del todo, ¿no? Es que eso no es un poco... Que no está ahí en medio del barullo, sí. Pero no... Porque Diplomacia se va a poder hacer igual. Roleo se va a poder hacer exactamente igual. Y no vas a tener... No vas a estar rodeado de tres jugadores... Machacas que te van a reventar, ¿sabes? A la que te despistes. Es que... No sé si la gente se acordará, tío. Pero es que el año pasado nos dieron por todas partes, tío. En plan... El año pasado íbamos a hacer un uno pa' uno... Contra el papado... No... No... Ah bueno, sí, pero... Y el tío... Nos... Nos rompió el PNA antes de tiempo... Y vino él... Suiza... Y no sé si también el... El de la derecha... El de Croacia o algo así. Pero... Pero como... Que fue un... Vale, nos rendimos, ya está. Porque tampoco vas a hacer nada, ¿sabes? Pero no fue también... Como que al principio de todo... Como que invadimos... Si a Serbia, que estaba rollo bastante grande... Y después... Como que nos atacaron por la espalda... No, intervinió Prusia en la guerra esa. Eso, eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Los policías. La policía del mundo vino a jodernos. Es que va a estar Prusia también, eh. Yo cuanto más lejos estemos de Prusia, chicos... Sinceramente, tío. Pero... Entra como Teocracia, ¿no? No creo que pueda formar Prusia. Claro que puede formar Prusia. Pero si... Pero si... Pues si Teutonic Order empieza siendo Teocracia. Por eso que... Oye, caballeros no lo hemos puesto, ¿no? Vamos a poner caballeros por algún lado, tío. Yo que sé. Quizá han modificado la reforma de gobierno. Quizá ni han pensado en esto. Pero bueno. O a lo mejor no les dejan formar Prusia. No lo sé. O si tienes que quedarte con el mismo gobierno. Pero yo no... O sea, yo no veo que Prusia en sí sea un problema. Porque... O sea... Marc, no sé si has visto la parte que estoy haciendo yo ahora en... Los martes en la... En la Resistance. Que empecé en Riazan y tengo una Rusia que está monstruosa. Y eso en... En... 80 años te lo... O 100 años te lo haces. Y... Te revientas a quien quieras. Pero... O sea, me refiero... Que cualquier país puede ser monstruoso si dejan Free Farm. Ya. Unos más que otros, pero bueno. Ya, pero digo. Si estás... Solo con vecinos por un lado será más fácil hacer eso, digo yo, ¿no? Claro, claro. Exacto. Eso me refiero. Ya, ya. Metemos uno de... Metemos el de Irlanda, tío. También. Yo que sé. Así de séptimo ojo. Si quieres, sí. Que es... Que es Munster. No, Munster no es, ¿no? ¿Quién es? Eh... No sé. Que está encima de Munster. Pero es que en Irlanda hay dos que se llaman Munster, creo. Desmonces, Desmond, ¿no? Desmonces. ¿Vertus ves fácil Mallorca? Me preguntan por aquí. ¿Mallorca? Eh... A ver. Depende de lo que vayamos a hacer. Sí que es verdad que podemos hacer claim a Tlemeth en Italia y nos podemos comer Marruecos y todo lo que es el norte de África viablemente, creo yo. Ya. Y incluso meternos en Italia. Eh... Ahí sí que... Depende de lo que se pueda hacer con Génova, diplomáticamente, pues tendremos Free Farm, quizás sí. Es que no me gustaría nada ser Génova o Croacia o algo así. Bueno, no sé si es Croacia, creo que es Ragusa, ¿no? Es Ragusa, es Ragusa. Ah, nos faltan dos de meter, chicos. Ragusa está muy encerrado en Albany. A ver, Ragusa podrías formar Dalmacia. Sí, relativamente fácil. Y después te metes en Venecia bastante a machete, eso podrías hacerlo también. Ya. Quizás no es tan malo tener a Albany al lado, porque es más probable que se alíe contigo que que te casque, supongo. No sé, tío. Yo es que no me fío de nadie ya, eh. Después de lo del año pasado. Es que ya es como... Ya. Además, fichas que empecé garantizado pero lo tomo, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Esa es que llegas a Albania y jajaja, saludo, supongo, ¿no? Literal. No sé si la guerra la diriges tú. A ver, pues pongo Ragusa también, entonces. Dale. Venga. Sí, mismo. A ver. Nos falta el último. Otra vez en Italia, otra vez en el barullo. ¡Aaah! Metemos... Sí. A ver, Lubeck nos podríamos expandir por Escandinavia. Es que Lubeck hay mucha peña ahí, tío. Lubeck sí que lo veo demasiado cerrado, eh. Lubeck es que en verdad... Tío, ponemos... Ponemos tres ligas de último y seguro que nos toca, tío. En plan, ¿quién se va a querer meter ahí, sabes? A ver, tenía un estar bastante bueno, tres ligas. O sea, tenía un rey muy bueno, ¿no? Y las LIDES eran buenas o algo así. Si no recuerdo mal, ¿eh? No, no. Ahora no estoy seguro. Le han metido a St. Gallen con bienes de sangre. Mirad la mina de oro. Te cargas a Suiza. Formas tu Suiza. Y pa' Francia. Ojo. Ojo, es verdad eso, eh. Pero es que es mucho barullo ahí, yo creo, eh. Ya. A ver, tenéis parte de la gracia. O sea, con Mallorca es un 5-5-2 y es una república. Ojo. Hombre, el año pasado nos llevamos el premio del público, eh. Que alguien me está preguntando cómo acabamos el año pasado. Sí. Yo creo que nos llevamos el premio del público. A ver, se puede hablar un poco de que hubo... Hubo tongo. Hubo tongo, quizá, pero... ¿Por qué? Bueno, pedimos a todo el mundo que nos votase, ¿sabes? Bueno, joder, tío. Puede haber estudiado, ¿sabes? Ya, también es verdad, ¿sabes? Eh... Hostia. No se quejó la gente de cuando pusiste... Cuando recomendaste que pusieran el escorial y algún monumento de estos de España o así. Hostia, ya ves, ya ves. Que yo pensé, tío, pues yo qué sé, pero poned vosotros otros y ya está, ¿sabes? Y que la gente decida, o que deciden los mods, o sea, los devs, o yo qué sé, tío. Pero es que yo digo, tío, si Slewick hace un... Hace un vídeo de eso y dice, chavales, votad el castillo de Malborock, en plan... Lo que yo dije a mí se me follan, ¿sabes? En plan... Pues Slewick o incluso Habibi o el... ¿cómo se llama? El... el... el Flory y tal. Claro, tío, o sea, no fastidio. O sea, no sé, o sea... A ver, en mi opinión... Como que para... Creo que Paradox para evitar algo de esto tendría que haberlo hecho de otra manera, ¿sabes? En plan... Eh... No sé, que la gente votase... Yo qué sé, al entrar al juego, ¿sabes? Que te saliese una votación o cualquier cosa así, ¿sabes? También, sí. De que no fuera por el foro o algo así, ¿sabes? En África no hay nada, ¿no? Claro, en África también sería una opción de expandirse... Bueno, es que en África es un poco chafa. Sí, en África esta es free farm bastante ahí. Claro, en verdad si nos toca caballeros o Mallorca... Sí, en lo que yo hablaba de Mallorca es... es bastante viable expandirse. Yo con los caballeros lo veo más difícil, pero yo qué sé. Va, si nos toca a Mallorca es increíble, tío. Ojalá. El de Genova está bastante bien, eh, también por lo que estoy viendo. Pues que Genova me da mucha chapa, eh, tío. ¿Eh? Genova me da mucha chapa, tío. Es que nos pueden venir por dos cosas. Ah, no, 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 no te digo de ponerlo, eh. Me refiría... De que está en una situación bastante buena. La cosa de Genova es que está en todos lados. Para pagar tus cinco rusos. Mira, vamos a hacer la misma partida que la de esto anterior. Eh, ya, literal. Que... A ver, no me ha funcionado mal, eh, la otra. Tenemos otra vez el trato del Pomodoro. Fue la primera vez. Que... Metemos... A ver, chicos. Los que nos... No sabéis de qué va esto. Eh, nos hemos apuntado una MP de Paradox. Que es a principios de diciembre, por el segundo finde. Y estamos escogiendo con qué país vamos a jugar. Estamos poniendo hasta diez países de todos los que están disponibles. Y tenemos que ver cuál es el décimo. Entonces, ponemos tres ligas. Puede estar bueno, chico. A ver. Tres ligas... Yo creo que vamos a comer un poquito de miembro viril masculino. Pero... Puede ser gracioso. Estar ahí en medio. Sí. ¿Qué monarquías hay dentro del sacro? Monarquías... No hay ninguna. No hay ninguna, ¿no? O sea, nadie puede... No hay ninguna. Yo creo que lo han hecho expresamente para que no se salga con el emperador. O sea, yo... Yo creo que lo que... Está pensando justamente en eso. Lo que dan a entender de la liga teocrática que están todos dentro del imperio es como que nos vamos a tener que ir peleando en plan por los electorados y ver quién es emperador y jugar ahí un poco juntos y tal. Pero es que no puede haber emperador si son teocracias. Sí. O sea, o repúblicas. Por eso no hay... Yo creo que por eso no hay ninguna monarquía dentro del HRE porque lo que se lleva el emperador tiene demasiado poder, quizá. Pero igual está modeado, tío, porque dice... La jugabilidad de las teocracias van a incluir algunas mecánicas únicas relacionadas con el estatus de elector, contra el estado papal y cambios rápidos en la religión. O sea, yo creo que igual lo han modificado para que puedan ser electores, ¿sabes? Puede ser. Entonces imagínate estar con las teocracias diciendo, venga, quién es... quién es el elector, quién es el emperador ahora, tal. No sé. Quizás sí. ¿Qué tal regional había fuerte? ¿Colonia podía hacer Hannover? Hannover. 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 El Hannover. SMP de Guinness contra España. Salburgo incluso puede formar Austria, pero Austria tampoco es que sea un tag muy fuerte. Bueno, las misiones están decentes. Eso sí, eso sí. Eh, Franconia... no sé, a Salburgo podría hacer Bavaria. Está Traxima ahí dándole a like a todas las del Tinder. Calla, tío. O sea, no iba muy desencaminado, ¿eh? Eh, chavales. Tres ligas, ¿no? Claramente. De última opción. Dale, dale, dale. Ya queda de la última opción. Vale, entonces. En pole position tenemos Mallorca, después Navarra, Caballeros, Salburgo, Albania, Georgia, Balakia, Desmond, Ragusa y Tres Ligas. ¿Alguna petición de cambio? Que en vez de Mallorca ponga Menorca. Se lo ponemos en los comentarios. Tío, no pueden modear para que ponga Menorca, ¿eh? En vez de... Podría ser gracioso. Y en el nombre de la provincia, Marx vive aquí. Exacto. Hostia, si podemos cambiar los nombres de provincias que no creo, podemos hacer alguna de esas. La cambié por mi casa. Mi casa. Mi cosa. Vale. Digital countries. Menorca. Eh, Zaragoza. Tabarnia. Tabarnia. A ver, además con Mallorca somos cultura catalana. No quiero decir nada más. Somos piratas catalanes. Eh, ¿pueden formar Cataluña o solo es un país de estados liberables? Es liberable, no es promovible. Vale. Pero se puede formar España. Zarge. Y la corona catalana o algún eso. Vale, pues no sé. A ver, países adicionales yo no pondría ninguno. Creo que está suficiente, ¿no? A ver, si no nos dan ninguno pues va a ser un poco... Francia. Francia. Y te quedas tan ancho. Los humanos. El sultanato del Rum. Mi. No, no, adicto del countries pon Bizantium. Bizantium. Raro, eh, que no hayan metido Bizantium, tío. Ojo, es que Bizantium las misiones las veo muy opes. En plan, para conquistar rápido contra la IA y tal, en un MP. Claro, si sobrevive Bizantium lo veo como muy tocho. Entran con los cores y tal. Chipre lo hemos puesto, chicos. Chipre lo hemos puesto en las primeras opciones. Los Glicien has cogido los mejores países. No lo sabemos. Esto será un poco por sorteo y prioridades y tal. Sí, esto es sorteo. Sí. El año pasado nos tocó Milán. Además, curiosamente, porque creo que lo pusimos de primero, ¿no? Sí, sí, nos tocó el primero. Ah, pero es que Milán... En plan, eso era el puto paraíso en la Tierra. O sea, aquello era en plan... Joder, está todo súper mega de veado, tío. Pero una locura. Era en rascacielos en el 1500. Sí, sí, sí. Yo creo que éramos de los países más ricos y no el que más, tío. En plan de desarrollo seguro, tío. Que poníamos el mapa de desarrollo y era un canteo, tío. Precioso. Gastamos tres ratones ahí, por lo menos. Ya, ya, ya. Haciendo clics. Eh, Valaquia lo hemos puesto sí, ¿no? Es que Valaquia también puede ser gracioso. Valaquia está guay. Valaquia lo hemos puesto sí, tío. De verdad, tío, Marques. Estás fatal. Tienes un problema, tío. Tío, yo... Porque Moldavia es mucho mejor que Valaquia. Yo el logro de Valaquia lo quiero sacar. Pero he visto que se empieza con Moldavia en general. Es lo que dice Marx. Como que es mejor país, ¿no? Sí, Moldavia... Tiene la garantía de Polonia. Claro. Claro, claro. Inviertes el evento y se convierte en marca, ¿no? O algo sé. Molaría. Vale, pues... Pues vamos a mandar esto ya, ¿no? O sea, yo creo que estarán satisfechos. Adicional comments... No sé, no se me ocurre qué poner. En plan... Cambiar Mallorca por Menorca a nivel de nombre sería gracioso. Minorca. ¿Cómo sería en inglés Minorca? Minorca. Será un poco... Un poco malo. En adicional comments le pones... Somos de Baleares. Por favor, déjanos ese país. We are... From... We are Catalans. We are from... Mallorca. So, please... Let us have... Mallorca. Si es flau. Si es flau. Vale, pues... Mierda, chicos. Soy un robot. ¿Cómo supero esto ahora? A ver... Esto será un taxi. Uff. Lo hemos conseguido, chicos. Vale, pues... Pues ya está. ¿Tenéis ganas de jugar, chicos? Sí, ¿no? La verdad que sí. A lo tonto queda... Que es que dan dos semanas solo, ¿eh? Sí, es el 11 y el 12, ¿no? Han dicho que nos van a mandar algo, tío. A ver qué nos mandan. A ver qué nos mandan. A ver qué nos mandan. A ver... La polla así de grande, ¿no? Para mandar algo. No sé. A ver, es que claro, el año pasado justo coincidió que era el 20 aniversario de Europa Universalis. Pero este año creo que no hay nada de eso entonces. No sé. Yo mi alfombrilla ya tengo un poco... Un poco guarra. Sí, también estoy avisando, eh. Ya tengo un poco guarra. Me vendría bien una nueva. Yo tendría que lavarla, porque esto que pasas la uña y... Claro, o sea, ¿cómo se lavan las alfombrillas fuera coñas? Pues eh... La metes en la bañera y la lavas con agua. ¿En serio? ¿Pero eso no se va a la mierda? No, no, no. Es que se tiene que hacer así, en verdad. Ya, 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 ya. A ver, a la lavadora no la voy a meter, ¿no? O sea, eso puede ser... A ver, a la lavadora mejor te encoge y es para... Es que es grande, eh. Yo nunca había tenido una alfombrilla tan grande, tío. No estás acostumbrado a manejar. Tengo una del mapamundi, tío. Tío, eh... Mandaron una de Crusader Kings el año pasado a los creadores de contenido de Paradox en los que aparentemente no me incluyo. Estaba guapísima, tío. En plan, a ver si os la puedo enseñar. Eh... Se deja en agua caliente con Legia. Vais fumados, ¿no? En plan, eso ni de coña. A ver, con Legia no creo, porque se te va a ir... Se queda blanco todo. Sí, ¿sabes? Vas colorciendo. Eso puede ser peligroso. Porque tienes un chino ahí jugando a... Que no, que es el... O sea, es el hijo de esta señora que sube vídeos de Paradox. Y... El año pasado, por Navidad, como que mandaron a un montón de creadores de contenido, pues... Un pack de... De merchandising de Paradox. Pues camisetas... Y cositas así, ¿no? Y mandaron en esta alfombria el Crusader Kings 3, que la veo muy pepida, tío. Pero si eso parece el mapa del Rome 2. ¿Y esta gente no tiene teclado? Lo tiene al lado de la izquierda, tío. ¿Qué dices? No, eso es... Eso no... Eso que teclado es. Ah, sí, es el teclado eso. Digo, pero ese es el Steam Deck, ¿no? Si, es un 12x12 de teclado, me estás contando. ¿Para qué quieres más teclas para jugar a la Europa? No sé, para insultar a la gente con el teclado, ¿sabes? Nada, nada. Se insulta con mecánica. ¡Hombre, por favor! Esa es una cosa básica, tío. Eh... Pues listo, chicos. Pues... Ya volvemos a hablar cuando... Cuando sepamos algo más. ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué os parece? Qué sexy el señor Matías este. Eh... Le doy like. No, hombre, no. Este señor... ¿Sabéis quién es? Es un jugador profesional del LoL, chicos. Lo siento, no... Matías. 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 Matías Corvino. Matías Corvino. Tío, que es... O sea, voy a aprovechar... Ya que estéis aquí, os voy a hacer una serie de preguntas. Antes de que os... Antes de que me abandonéis. Uf. Eh... Comodín de la llamada, por favor. ¿Qué pensáis del nuevo del FDLU4, chicos? A ver, de África. Origins. Sí. A ver, supongo que está bien que le hayan metido un poco de amor en África. Está bien. No se han alejado tanto. Y... Sí que creo que tiene un impacto bastante más importante que... Que lo anterior de América y de... Y de Oceanía. Mejor que Leviatanes. Más que... Sobre todo yo lo digo porque es que África sí que se juega bastante más que América. En América... Creo que hay un... Hay un... O sea, al menos yo hablo de multijugador, claro. Un single player puede estar muy interesante hacer una partida en América, quizás. Eso ya para quien le guste, pues de puta madre. Pero multijugador, pues desde mi punto de vista... Eh... América no... No ayuda casi nada. Porque en América hay como dos escenarios. O... O llega una... O sea... O el... O el... O el nativo se lo come todo y se queda con América entera y no sale de ahí. Y dices, vale, pues América está bloqueada y ya está. Como si no hubiera nadie. O... O se lo comen los coloniales y quizás sí que hay un poco de juego. Entonces meter jugadores ahí normalmente da problemas en general. Claro, pero es que creo que estas cosas las sacan más para... Sí que creo que da juego. Porque tienes interacción con el jugador de Marruecos, el de Mamelucos, Otomanos... Etiopía con, yo que sé, Yemen o la India, etcétera, etcétera. Está bastante más... Más guay. Y nada, si van equilibrando las cosas, pues de puta madre. Y los monumentos están guay. Los monumentos están chulos. Sí, os... Hay gente que se queja mucho que es... Como que desbalancea... Mucho el juego, pero tampoco... O sea, es que cuando se hace tiempo están más... Precisamente... Creo que hoy o ayer preguntaron por el... Por estrategias, por la taberna. Si... Si que hacíamos con lo... Con el tema de monumentos. Eh... Kai, yo no he visto todos los monumentos nuevos. Sí que he visto que se puede stackear bastante TechCost y Advisors. Mmm... Pero creo que lo limitaron bastante con el tema de culturas. Porque tienes que aceptar la cultura del monumento local. Sí, sí, sí. Entonces... Si tienes tres o cuatro... Joder, quizá tienes que aceptar tres o cuatro culturas... Que son una puta mierda. Porque quizá ahí... Aceptar la cultura real griega quizá te supone un problema. Porque no... Te... Te limita a aceptar otras culturas que quizá son más interesantes. Para quitar el malos y demás de Manpower, etcétera, etcétera. Y que luego también... Eh... Pero quizá sí que deberían limitarlo un poco más o algo. No lo sé. No... No he visto todos los combos. Pero sobre todo yo lo que veo es que no es gratis mejorarlos, tío. En plan de que... Es... Es una pasta que quieres dedicar también a otras cosas. A otras cosas. Sí, sí. Tardan un tiempo en hacerse. En plan... Que sí, que es... Sobre el papel dices... Hostia, qué OP está este beneficio que me da el nivel 3. Pero es que al nivel 3 igual te tienes que haber dejado 20.000 ducados. Son como 5.000 ducados. Es muchísimo. Normalmente... Al menos un multijogador te acostumbra a salir más a cuenta. Sacarte... Hombre, claro. Las fábricas de Manpower o las de dinero o lo que sea. Antes que un monumento que te dé lo que... Claro, 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 claro. O te sobra muchísimo a la pasta y aún así... ¿Estáis contentos con el camino que está llevando la Europa estos últimamente? Yo de momento sí. O sea, aparte del Leviathan, que lo vi algunas cosas innecesarias, pues bueno... Pero yo... Yo entiendo que el Leviathan se centraron en esa zona para acostumbrar al equipo de Tinto a... A... Bueno... A iniciarlo, supongo yo, eh. No sé. Sí, sí, sí. Pero yo imagino que es eso. Dices, vamos a hacer a América y a Oceanía que... No le importa a nadie o le importa a poca gente y... Después ya hacemos... Algo más, tal. Y el tema de resolución de bugs, pues me parece puta madre, la verdad. Que la gente dice, ojo, tío, es que ahora hay más bugs y tal. Pero bueno, no creo que hayan más bugs. No... Reducir 500 bugs... Muchísimo. Que no sé cuántos hay, pero... O sea, que igual te salen 50... No, a ver. Yo que sé, igual te salen 50 bugs más. Claro, ¿y quién te va a salir 30 bugs más? Vale, ok. Quizá hay 30 o 50 bugs más. Pero has reducido 500, tío. Claro, claro. Y luego que... En general, las cosas que vi eran cosas como que de repente hacer un OP te da mogollón de expansión agresiva, que obviamente es una putada. Sí. Pero en plan que eso... Lo hotfix seas en un momento, ¿sabes? En plan que tampoco hay... Sí, eso ya lo han arreglado. Claro, claro. Creo que sigue dando bastante. Antes creo que no daba tanta. Pero bueno. O sea, yo por ejemplo empecemos una partida con Austria. Empecé con una partida con Austria. Y te puedes comer a Bohemia, la personal union. Y tienes que esperarte unos años para hacer la unión con Hungría, creo. O sea, tienes que... No puedes ir tan tan a saco. Vas un poco más de chivo. O sea, te quedas bastante al límite. Antes... Justo antes del hotfix, sí que te comías Bohemia y te salía una colisión de todo HR. Bueno, pues... Es que era una locura. Era demasiado. Sí, sí. Era exagerado, desde luego. Pero bueno. Lo fixearon después y ya está. Qué drago. Lo que han mejorado yo. No me ha gustado que hayan quitado el que te puedes autoexiliar. Eso no me ha gustado. Y aparte... Lo de los fuertes y tal... Ah, es que será un poco exploit también, tío. No, no. Como de los fuertes. Ah, lo de los fuertes también creo ha sido una cagada. Hay... Hay una cosa. Tú si pides acceso a una IA, te metes en la provincia, te sales de la provincia y le quitas el acceso, puedes volver a meterte en dicha provincia y entonces, como no tienes acceso, se exilian las tropas y de ahí te puedes ir donde quieras. Eso creo que es una mecánica. Está bien por si te quedas encerrado en algún sitio, poder salirte e irte a tu territorio principal. Ahora ya no puedes hacer eso. O sea, si te quedas encerrado en un... En un sitio que sé... Eres otomano, Pia Ragusa y no puedes salir, pues que como se te queden 80 casas ahí, ¿de dónde sacas los transportes? ¿Tienes que esperar un año entero con 80 casas ahí atrapados y tal? A veces puede ser un problema eso. Por eso creo que a veces está bien que se pueda hacer esta cosa. Sin duda. Y después está el tema de los fuertes, que antes los fuertes cuando los asaltaba, todo el ejército se comía las hostias del Garrison. Ahora no. Ahora solo se lo comen las unidades que están luchando. Y eso hace que asaltar fuertes sea totalmente gratuito. Ahora mismo tú coges, rompes muros y asaltas y normalmente no te falta ni reforzar. O sea... En serio, tío. Eso no lo sabía yo, tío. Te estoy al lado si quieres. Te estoy al lado si quieres. Pero vas a ver que te los follas. Asaltas un fuerte y te los follas. Vale, vale, vale. Joder, qué raro eso, ¿no? Es muy exagerado. En estrategas pusimos la norma de no saltar fuertes de más del 50% de Garrison. Porque si lo haces bien, ya está muy fuerte. Y ahora... Porque nosotros tenemos la norma esta, pero los guiris supongo que o no lo han visto, o no saben cómo hacerlo, o les suda los huevos, yo qué sé. Pero... Yo considero que para jugabilidad sí que es importante eso. Porque es que si no un país... Francia quizá no tiene un problema. Pero a Milán lo atacas, le asaltas un par de fuertes y está vendidísimo ya. Ya, 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 ya. Porque está preocupado. Sí, 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 sí. Y eso lo puedes hacer en uno o dos meses. Joder, pues eso no tiene ni idea, tío. El auto... O sea, el... La moral... O sea, que ahora el meta va a ser asaltar, ¿no? O sea... O sea... Digo... No en vuestras MPs porque está restringido, ¿no? Pero... Sí, sí, que desde luego. Que me preguntan qué... Eh... Si han mejorado el cristianismo. Lo que han hecho es que los bufos estos... Sí, sí. Han bufado bastante. Los bufos estos de influencia papal, algunos dan más cositas que antes. O sea, está bastante bien eso. Bastantes, más cositas. Es que había algunos que no los pillabas nunca, ¿no? O sea, había algunos que no los pillabas casi nunca, tío, yo creo. O sea, salvo en situaciones. A ver, todos eran útiles, quizá menos el de la legitimidad. Y el de la diplomata y reputación, quizá. Los demás... Es que esto es la polla, tío. En plan, menos 10 de anexión diplomática ahora. En plan, hay cosas ahora. Claro, un 10% está bien. El de prestigio te da la moral. Que 10 de moral es muchísimo. El de manpower recovery te daba los 5 de mantenimiento. Que no es mucho, pero bueno, todo suma. Y después el de la dinero te da 10 de construction cost, que también está muy bien. Eso está brutal, ¿eh? O sea, eso está brutal. Solo con el de la moral ya está muy tocho. Porque ahora mismo con los católicos tienes 10 de moral, que ya es bastante. Más, bueno, más mierdas varias por ahí. Te tienes 15 de recuperación de manpower y tal. Está bastante bien. Más las bulas y las cruzadas y tal. Yo los católicos los veo bastante bien. No veo por qué te ibas a hacer protestante ahora mismo o reformado. Si eso para ser Prusia, pero poco más. Si quieres colonizar y hacer tordesillas, ellos son protestantes mejor. Sí o algún... A ver, claro. Si quieres romper el de tordesillas, sí. Si eres Holanda, protestantes... Eso sí que es verdad. Ya. A ver, a ver... Pero son casos de esos que quizá no me parece loco porque tampoco lo hemos testeado, ¿no? Pero también estará el Papa ahí, excomulgando a la peña, que dices, va, tío, yo paso de que me comulguen y me vuelvo protestante y voy a tomar por saco, ¿sabes? Ahí quizá también sería una de las razones, ¿no? Claro, o sea, y una pregunta. Si está el tordesillas metido, por ejemplo, en Brasil y tú vas protestante, no tienes ningún tipo de bonus, ¿no? O sea... No tienes malus. No tienes malus. Ah, vale. Tendrías el malus si lo estuvieras colonizando católico y no te has metido el tordesillas a ti. Sí, porque si no recuerdo mal, creo que te mete un menos 50 con... Menos 50. Menos 50. Por cada colonia, menos 50 de relación con el Papa y con el Papa de la colonia. Hostia. Y además, creo que es un menos 15 de velocidad de colonos. Aún así la IA suele hacerlo, ¿no? O sea... Bueno... No te sé decir. Pero es que menos 50 de relación es mucha. O sea, si te quieres hacer tu colonia, son 5. O sea, son 250 de relación en menos con el Papa y con el otro. Qué barbaridad. Que... Joder. O sea, ya solo con el Papa es un problema. Que no sé cómo baja de rápido, pero... Pero igualmente es mucho. O sea, que en parte está bien. Porque ahora tienes una razón, como dice Mar, supongo, de decir, vale, pues... Me cambio a protestante no porque la religión sea mejor, sino porque no me como estos maluses. Ya. A mí no me parece loco. Y el tema de las guerras religiosas quizás es más interesante porque veo incluso lógico que católicos se metan en el bando protestante para que su enemigo emperador o quien sea no sea el emperador, sea otro. Claro. Claro, eso tiene hasta más sentido incluso histórico y tal, ¿no? O sea, que se pudiera dar algo así, quiero decir. Porque, a ver, para mí normalmente la liga siempre ha sido de decir, vale, yo me meto en la liga contraria a la que... Al antiguo que no quiero. Yo si no quiero que Austria sea emperador, pues me voy a meter a la contraria que esté Austria o quien sea el emperador actual. Claro, claro. Para joderle, para que yo mañana me voy a pegar con él y no va a ser emperador y voy a tenerlo más fácil. Joder. Y que creéis que se centran ahora en mejorar, porque han dicho que quieres ir corrigiendo bugs, que eso supongo que os parece guay, antes que desarrollar más contenido. A ver, yo creo que sí que hay que poner un par de cosas más, pero lo han arreglado bastante. ¿Os gustaría que metieran alguna mecánica o rehicieran algo antes de meterse otro juego? No, 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 no. Yo también creo que no van a meter más mecánicas. Dijeron que no metían más, lo que me han dicho a mí, ¿eh? Sí, 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 a mí eso me suena también. O sea, que se van a dedicar a hacer DLCs pues como este, ¿no? En plan de flayer, de las misiones, tal. A ver, han dicho que no metían más mecánicas, pero han metido las unidades estas de los Wakanata o aquí... Los Kawa, ¿no? Sí, eso. Bueno, y teóricamente lo del judaísmo también han sido nuevas mecánicas, pero bueno, o sea, tampoco... Quizá meten privilegios y tal, que eso puede estar bien. Yo lo que no entiendo es algunos privilegios que han metido que no veo que sirvan absolutamente para nada. ¿Cuál? ¿El de las relaciones? El de los nobles, que te da más 25 de coste de generales y te da 30 de influencia y te da más 15 de influencia o más 5 de influencia cada vez que reclutas un general. ¿Para qué es eso? Ese ya estaba. Ese ya tenía tiempo. Ese ya tenía tiempo. Ese ya estaba, pero... Está bajo el todo, yo creo. Estoy intentado encontrarlo. El penúltimo. Manto del ejército o algo así. A ver, supongo que es por rusearte un golpe de estado militar por algún motivo. Pero... Sí, pero eso lo... ¿Para eso es para algo? A ver, si solo le tienes ese, puedes spamear generales para tener más manpower. ¿Cómo que si solo tienes...? ¿Pero si te cuestan más? Espera, te cuestan más. Un 20% más. No, te cuestan más de a uno de la militaridad anual, pero es miseria esto. Y... Yo supongo que esto sea... Si ha habido un... Si ha habido un golpe de estado militar. Que me traíte un tío. Claro. Y... Te vas a sudar, ¿no? Es que encima de que ya absoluti... ¿Esto lo vas a usar en single player? Que te cuesta 10 de tierras. O sea, yo digo... Pues si eso es lo de menos, Mark. Es que es lo de menos. Si te metes este privilegio, no te lo sacas. Es imposible sacarte este privilegio. Pero digo yo... Son 30 de influencia. Digo yo, si fuera en late, rollo que... Que te la puede medio sudar la influencia de la nobleza y tal... Pero es que aún así te está quitando 10 de absolutismo, ¿sabes? En plan... Si... Si le quitasen el que te quita absolutismo, como que para mí tendría más sentido. Pero... ¿Pero tú qué dices? Para... Para single player. Claro, claro. En plan, en SP, que en fases muy tardías de la partida, podría tener ciertos sentidos. Simplemente por tener la tradición militar anual a tope en todo momento. Pero... Pero normalmente en single player ya sabías bastante las sillas y tal, ¿no? Deberías tener resto alto, supongo también. No sé, ¿eh? Ya, 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 no. Y esta se encarra continuamente. O sea que... No sé. Yo este creo que no lo he usado jamás, ¿eh? Y no es coña, tío. En plan, este... Pero... Es lo que no tiene. En single player no sé en qué momento se usa, pero es que en multiplayer no se usa nunca. Es que encima 30 de influencia, ¿eh? Pero nunca se usa nunca. Yo qué sé, de los nuevos. El de la política de intercalación de la nobleza me parece la polla, este privilegio. En plan, en SP, estes dios. El llevamos está bastante bien, sí. Estes dios. Bueno, está interesante. O sea, tiene una utilidad que está bien. Y para mí los privilegios deberían tener una utilidad, o dos, o algo así. Que... Estos privilegios de ponerlos siempre y olvidarte porque son bien o siempre, no me convence. O sea, es como el de los advisors, es como un poco... Ya. Es que te lo pones casi siempre y te olvidas completamente. O sea, me gusta más que sea un poco... Dices, vale, me lo voy a poner para... Porque con este objetivo, ¿no? Y tal. Luego los dos religiosos que han metido los veo bien también. A ver, el de la tolerancia lo veo hasta un poco OP, tío. ¿Sabes? Porque es un poco... El de la tolerancia, ¿eh? El de la tolerancia estaba, tío. Este siempre está desde hace tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Pero no hay uno como que ahora... Vale, es que no se está viendo, tío. Porque no tengo gente de otra religión en mi país. Pero no hay uno ahora como que evita... En plan que les da full tolerancia, tío. En plan que... O sea, que lo veo como... Espera, voy a cargar otra partida. A ver si lo podemos ver. Porque creo que en la de los mogones... Hay... Hay un rollo que... Puedes evitar pillarte ideas de... De humanismo con algunos países. Es el de los burgueses. El de los burgueses es el que te da más dos de tolerancia. Y normalmente con este hay un par de decisiones... Te plantas en tolerancia positiva. Y normalmente ya apañas en la mayoría de países. Y más ahora que los católicos ya no tienen manos de intolerancia. O sea, ahora va a ser bastante fácil volverse protestante o lo que sea. O sea, tener incluso protestantes en tu país. Porque va a ser bastante fácil tener tolerancia a cero, a positiva, incluso. Nada, te pilas de soy humanista. Si tienes tolerancia más tres. Y no tienes ningún malo ya de religión. Es que ahora igual no lo tengo. Pero es que no te hace falta humanistas. Bueno, el de los eruditos es tíos la polla. Este es la polla también. En plan que... Te puedes meter dos privilegios con los musulmanes. Que uno es que invitas a los... Que tienes al erudito que quieras siempre. Y otro es que te lo traes gratis. En plan... Bueno. Pero entonces puedes tener dos escolares o no? No, no, no. Tienes uno. Vale. Creo. Bueno, igual si puedo tener dos. Tienes uno, pero lo escoges tú. Eso está bien. Y más si pueden ser de los Shias y tal. Hostia, ahora me haces dudar, eh, tío. Igual puedo traerme dos. Hostia, esta de... Me la juego, tío. No, me quita los eruditos hanbalies. Pero en plan, esto me parece a la polla. Pero el que os digo yo de la tolerancia, tío... Mira, este es... Creo... Aquí he dado autonomía a Brahman. Estos son... Claro, esto es más de los Dimis y tal, ¿no? No, pero no sé si es ese. Era de la Ulema, si no recuerdo mal. El de... Invitar a escolar. Pero rollo... Veis, por ejemplo, en este país tengo un mogollón de provincias hinduistas. Y no me están... Sí. No me están metiendo unidad religiosa, ¿sabes? Porque los tengo como tolerados. Sí, pero claro, porque tienes los Brahmis esos que son del estilo Dimis, creo. Que me parece Dios este... Es por la monarquía, esto, ¿no? Es por la monarquía, esto... No, porque él no es sultanato indio, es el gobierno mogol. No sé si tiene más tolerancia o qué. El gobierno mogol creo que lo único es lo de las culturas, que es la polla también, obviamente, ¿no? Pero... Pero en plan que esto... ¿Pero tener tolerancia también, no? ¿El gobierno mogol? Mmm... Pues seguro que sí, ¿eh? Porque es como bastante tolerante el país y tal. ¿A dónde está? Esa es la reforma de gobierno. Ya. Sí, mira, mete... Menos uno y cero a los herejes. Un cero ya está bastante guay. Ya, chicos, pero aunque sea indio-suní, que me está diciendo mi booking... En plan que sigo viendo la polla, tío, en plan que... Que esto es como tener lo de las ideas humanistas, pero de free, ¿sabes? Sí. En plan... Pero claro, como la India es todo hindú, pues lo pusieron así por huevo, supongo. Pero creo que lo hice también con los coptos y tal, ¿sabes? Para no tener que convertir... No sé. En plan que creo que es un privilegio... O sea, es que los hindú... O sea, los hindús... Los sunís... O sea, este privilegio es de los burgueses. Y es un más dos de tolerancia de herejes y de infieles, ¿no? Así que te lo puedes poner con casi cualquier religión, juraría, pero es de los burgueses. En India, no todo el mundo tiene burgueses. Ya. Así que no tienes eso. Vale, vale, vale. Si eres hindú, no tienes la tolerancia, creo, pero te da igual porque lo conviertes. Y si eres suní, tienes tolerancia y también te da igual. Ya, ya, ya. Normalmente, ¿eh? Sí. Y luego el privilegio este de la... Es que igual este es católico. En plan, este no sé si está aquí. Este es el de los diplomáticos o religiosos. ¿Qué tal lo veis? Que simplemente te lo tiras si tienes más opinión de los países de tu religión. Yo este lo veo chulo también. Ah, está bien. Lo que tenía bastante influencia, así que... Ya. Te limita un poco el juego con el clero. Pero... Pero está bien. O sea... Sí. En Erli lo veo muy guay, tío. En Erli con el emperador te lo tiras y en nada tienes el bono de... Lo unido de Bohemia y toda la pesca esta. Está bastante guay. Ya, 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 ya. Joder. Sí, supongo que con los privilegios, las reformas de gobierno, las misiones y tal han dado ahí un poco en un... ¿Cómo decirlo? Una mina un poco pues de ir metiendo flavor, ¿no? A los países. Sí. Yo creo que esto sí que creo que lo han hecho bastante guay. Porque antes el clero no era un privilegio nada usado. O sea, ponías los tres, cuatro privilegios que querías y te olvidás completamente. Sí. No hacías nada más. Pues no tenías que hacer nada más. O sea... Ahora sí que quizá pones este y después lo quitas y pones el de la moral, lo quitas y pones, yo qué sé, de las iglesias y vas cambiando y tal. Eso puede estar muy interesante. Antes los estamentos que se usaban, o sea, bueno, los estamentos que sí que tenían algo que ibas poniendo y quitando quizá desde los burgueses por el tema de préstamos, de mercantilismo y el... ¿Y cuál más? Y de prestigio. Bueno, y los monopolios, ¿no? O monopolios. Bueno, monopolios tienen varios, pero los burgueses tenían esto, que podían rotar estos privilegios de préstamos y demás. Y los nobles pues quizá tenías un par de privilegios que podías rotar, como el de los pasallos y tal y cual, pero poco más. Entonces el clero estaba como olvidado. Dices, vale, para Lidl y para las tags y hasta luego. Ya. Ya, ya, ya. No sé, en general como que los que han metido generales están bien, ¿no? Luego no sé si hay jugado, hay jugado a los países de África que están con todos los del coin minting este de la acuñación de moneda. No, no. Que te baja la inflación. No, no. Bueno, están guapos también, ¿eh? Lo he visto por encima. Están guapos, tío, que en plan, hace que tengan menos posibilidades de pletearse los depósitos de oro. Pero te mete algo mal también, en plan, no es en plan no-brainer de decir... O sea, en plan, creo que te genera menos dinero en realidad, pero en plan, como que explotar las minas, pero con cuidado, por así decirlo. Pero están chulos, tío, no sé, como que habilitan un poco estilos de juego y tal, tío.